... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Taber Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...Taber Urbay... ...el poder de la fe... Los declaro en el nombre del Señor Todopoderoso... ...bienvenidos y bendecidos desde ya... ...los declaro ungidos... ...con el bálsamo santificador de la fe... ...en el nombre de Dios pido por su felicidad... ...Dios lo sabe... ...San José bendito... ...me preguntan las personas... ...¿y qué son esas imagencitas? Esta es... ...la imagen de San José... ...Padre putativo... ...del niño Dios en su niñez... ...la Santísima Virgen María... ...y este es... ...el divino niño Jesús... ...su santidad Francisco... ...ha puesto este año... ...como el año de San José... ...por eso ustedes ven las flores... ...con más brillo... ...y van a ver y quieran las flores... ...y mantengan flores en la casa... ...y lleven el ramito de flores... ...y qué increíble... ...todavía más recomendable que la misma luz... ...que las mismas velas... ...que es la luz de la esperanza... ...que no se debe apagar jamás... ...pero en estos momentos de encierro... ...por eso yo no he vuelto a colocar los sirios aquí... ...porque roba mucho oxígeno... ...y las flores traen un poco... ...un aroma muy delicioso... ...Juan Esteban Maya Gutiérrez... ...santo del departamento de Caldas... ...nacido en Paco la Caldas... ...obrando milagros... ...porque ofrendó su vida... ...fusilado por los comunistas... ...en la guerra civil española... ...mártir... ...Jesús, José y María... ...cuando iban a Jerusalén... ...en el burrito... ...iba ella... ...preñadita... ...así que las mujeres en estado de embarazo... ...recibirán bendiciones... ...las que contra viento y marea... ...han luchado... ...por traer sus hijos al mundo... ...en vez de malparirlos... ...donde no las vean... ...van a recibir la bendición de Dios... ...porque ellas merecen... ...todo el obvio... ...la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...está con sus hogares... ...en sus negocios... ...en sus mentes, en sus bolsillos... ...en sus cuentas bancarias... ...en el corazón de las personas que los quieren... ...para que los quieran más... ...y en el corazón de las personas... ...que ojalá no los odien... ...pero que si los odian... ...ese odio desaparezca... ...porque donde está Dios sólo hay calma... ...donde hay Dios no falta nada... ...y donde está Dios no puede faltar principalmente el amor... ...la lealtad, la sinceridad y la felicidad... ...oramos por todos... ...y todos oramos por todos... ...porque esta oración que yo voy a hacer a continuación... ...como se ha vuelto, como ya les he dicho... ...algo que no podemos prescindir de ello... ...porque es que es Dios el camino... ...el honor y la gloria es toda para Él... ...Él es el Rey... ...el soberano protector... ...el iluminador, el esclarecedor... ...el guardador... ...el que nos sostiene... ...el que nos bendice y el que nos da... ...ya verán ustedes... ...la solución a todos los problemas... ...acompáñenme en esta oración... ...si no pueden repetir... ...es en mi herrado... ...porque yo no soy un buen lector que digamos... ...y a veces cometo mis errores... ...pero de todas maneras... ...lo hago con el corazón... ...aunque no quede bien dicho o bien escrito... ...queda bien imaginado... ...y yo soy mentalista... ...y lo que yo imagino... ...es lo mejor... ...y lo mejor... ...así no se escriba como se debe... ...siempre será lo mejor... ...ya regreso para que me acompañen... ...y Dios nos escuchará a todos por igual... ...a todos... ...y es pecador... ...yo que soy pecador... ...Él no quiere que yo muera... ...Él no quiere ni que ustedes... ...que un pecador que muera... ...y que no vamos a morir ahora... ...para que demos... ...testimonio de su bondad... ...de su amor y de su poder... ...Dios no quiere que el pecador muera... ...sino que se convierta y viva... ...ha errado... ...se ha equivocado... ...ha hecho mal... ...no ha actuado en justicia... ...no ha sido recto... ...vengan hermanos... ...Dios quiere llamarnos... ...a su santo refugio... ...que es... ...su santo corazón de Jesús... ...ya regreso con ustedes... ...testimonios... ...y más testimonios... ...que las asombrosas ayudas... ...que el gran maestro mayor... ...Daber Urbay... ...les ha brindado... ...hoy quiero enviarle un saludo muy especial... ...al profesor Daber Urbay... ...decirle que estoy infinitamente agradecida... ...por todo ese apoyo que me ha dado... ...esa ayuda... ...su trabajo ha sido excelente conmigo... ...mi superación se ha notado... ...día a día... ...infinitamente gracias... ...gracias por ese apoyo... ...gracias por estar siempre ahí... ...por guiarme... ...por luchar... ...tanto en la parte espiritual... ...económica... ...emocional... ...los resultados han sido óptimos... ...profesor... ...yo espero que... ...Dios lo siga bendiciendo... ...en todos los hábitos de su vida... ...que le... ...bendiga el don que tiene... ...que lo ayude... ...cada día más... ...a fortalecer su... ...espíritu... ...y... ...éxitos... ...porque también los merece... ...muchos éxitos... ...mucha salud... ...y muchas bendiciones... ...gracias... ...Daber Urbay... ...ocultista... ...consejero y mentalista... ...el que más años lleva en la región... ...apoya el deporte... ...la cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...siempre en la lucha... ...por el bienestar del ser humano... ...Daber Urbay... ...el magnífico... ...Daber Urbay... ...siempre la verdad... ...Daber Urbay... ...la voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...vamos a decirle al Señor... ...de la siguiente manera... ...atentos a esta... ...a esta hermosa... ...cantidad de paisajes... ...de imágenes... ...todas relacionadas... ...con las santas escrituras... ...muchas gracias... ...don Carlos Andrés... ...digamos así... ...por favor... ...te agradecemos Señor... ...porque... ...una vez más... ...has demostrado... ...que de todo mal... ...nos has guardado... ...gracias por ser nuestro guardador... ...por mantenernos... ...por mantenernos... ...a salvo... ...gracias Señor... ...que agradecemos Señor... ...porque... ...quiere que... ...a través tuyo... ...conservemos... ...sanos nuestros corazones... ...y para conservarnos... ...cuidadosamente... ...en este día... ...te entregamos... ...completamente... ...o nos entregamos... ...completamente a ti... ...queremos seguir alejados... ...no podemos seguir alejados... ...de tu presencia... ...te pedimos... ...que seas el arquitecto... ...de nuestra vida... ...que seas tu Señor... ...quien dirija... ...todos nuestros planes... ...nos rendimos ante tu amor... ...desde hoy... ...y nos dirigimos a tu voluntad... ...porque siempre... ...buscamos... ...que tú nos bendigas... ...y te buscamos a ti... ...que quieres... ...lo mejor... ...para todos nosotros... ...valoramos... ...todo lo que haces por nosotros... ...porque nos has... ...nos has ayudado... ...en las más difíciles circunstancias... ...cuando nos hemos encontrado... ...abatidos... ...desesperados... ...tú siempre... ...has estado atento... ...a todas... ...nuestras necesidades... ...no hay duda... ...desagradecido... ...quien no lo acepta así... ...siempre mantienes despierto... ...peleando nuestras luchas... ...y siendo un guerrero... ...en nuestras propias batallas... ...te rogamos Señor... ...que tu presencia... ...siempre esté en nuestras vidas... ...tus bendiciones... ...siempre... ...serán maravillosas... ...pero tu presencia... ...es el regalo más grande... ...que tenemos... ...y cuando te tenemos a ti... ...lo tenemos todo... ...señor... ...permite que tu rostro... ...brille sobre nosotros... ...porque así entenderemos... ...que te complaces... ...en lo que hacemos... ...y queremos... ...y siempre... ...nos quieres ver sonrientes... ...mi Dios... ...qué delicia... ...en nosotros... ...hay un mayor anhelo... ...y hoy ese anhelo... ...es ser aceptados por ti... ...y poder entrar... ...y permanecer... ...en tu presencia... ...Dios nuestro... ...Padre Redentor y Salvador nuestro... ...la mejor recompensa... ...y nuestra mayor alegría... ...es la que proviene... ...cuando sentimos... ...de cerca tu amistad... ...señor... ...necesitamos de tu compasión... ...sabemos... ...entendemos que es algo inmerecido... ...no podríamos nunca ganárnoslas... ...pero el resultado de tu amor... ...incomparable... ...hacia nosotros... ...por eso... ...todos los días... ...te necesitamos... ...y necesitaremos... ...y estamos necesitando... ...tu misericordia... ...y tu gracia... ...hoy queremos decir... ...que lo único que necesitamos... ...es tu amor... ...es todo lo que queremos... ...para vivir... ...y descansar... ...tranquilos... ...pues en todas nuestras flaquezas... ...eres tú... ...quien vienes... ...y nos haces poderosos... ...para resistir los ataques... ...del desánimo... ...e intranquilidad... ...muéstranos tu amor inagotable... ...mi amado Señor... ...juez y dulce... ...amigo y redentor... ...concédenos... ...vivir bajo tu cuidado... ...llénanos de tu amor... ...derrama tus abundantes bendiciones... ...sobre nosotros... ...pues nadie... ...puede hacer... ...lo que tú haces... ...Dios... ...tú eres grande... ...y haces obras maravillosas... ...sólo tú eres Dios... ...enséñanos... ...por favor... ...tus caminos... ...oh Señor... ...para que... ...vivamos de acuerdo... ...con tu verdad... ...concédenos... ...pureza de corazón... ...para que te honremos... ...con todo el corazón... ...te alabaremos... ...oh Señor Dios nuestro... ...daré gloria... ...daremos gloria... ...a tu nombre... ...para siempre... ...porque muy grande... ...es tu amor... ...para nosotros... ...nos has rescatado... ...de las mismas... ...profundidades... ...de la muerte... ...del abismo... ...del vicio... ...de la pobreza... ...y nos has librado... ...de cualquier hechizo... ...maldad... ...salamiento... ...lo quería... ...salió el mar... ...y dentro el bien... ...y a este mundo... ...reinó... ...el que dentro... ...triunfa... ...le jueves santo... ...a Jerusalén... ...porque dentro... ...a los hogares... ...y a sus corazones... ...también... ...amén... ...tomen el agüita... ...y ya seguimos aquí... ...en los astros... ...su destino... ...y los sueños... ...recordándoles... ...que este sábado... ...20... ...y martes... ...23... ...de febrero... ...estaré atendiendo... ...consultas... ...sábado... ...20... ...y martes... ...23... ...deben reservar... ...las consultas... ...precisamente... ...para el mismo sábado... ...y mucho más... ...reservarlas... ...con anterioridad... ...para el próximo... ...martes... ...23... ...ahí aparecen... ...continuamente... ...los teléfonos... ...y la dirección... ...ya regresamos... ...testimonios... ...y más testimonios... ...que las asombrosas... ...ayudas... ...que el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...les ha brindado... ...buenas tardes... ...mi nombre es Valentina Gutiérrez... ...y soy hija de Eliana... ...bueno... ...nosotros realmente... ...cuando conocimos al profesor... ...Taber la vida... ...nos cambió un giro... ...de 180 grados... ...porque en ese tiempo... ...estamos pasando... ...muchas dificultades... ...con mi familia... ...entonces mi mamá... ...iba y visitaba... ...el profe de edad... ...era Pereira... ...entonces... ...después ya nos fuimos... ...conociendo... ...él nos conoció... ...a nosotros... ...con su esposa... ...con su esposa... ...entonces... ...ya después... ...ya después... ...le fuimos cogiendo... ...nos fuimos cogiendo... ...más... ...más... ...confianza... ...y... ...ya nosotros... ...lo consideramos... ...como un ser... ...como un ser más... ...de nuestra familia... ...actualmente... ...nosotros vivimos... ...en España... ...mi mamá... ...mi abuela... ...mis hermanos... ...y yo... ...y... ...de verdad... ...de verdad... ...y muchas gracias... ...a Jesús... ...a Jesús... ...a Dios... ...y al profe Daber... ...porque... ...en serio... ...está... ...ahora vivimos... ...ahora vivimos... ...muy bien... ...y tenemos mucha salud... ...muchas gracias... ...por escuchar... ...muchas gracias... ...por escucharme... ...que Dios los bendiga... ...problemas de amor... ...traiciones... ...insomios... ...problemas económicos... ...falta de trabajo... ...mal de ojo... ...viajes inesperados... ...consulte... ...a Daber Urbay... ...allí encontrará... ...la solución... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...311... ...390... ...2594... ...311... ...390... ...2594... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...con el corazón henchido... ...de la gran verdad... ...porque la verdad se dice aquí... ...en cualquier parte... ...y la verdad es que la persona que... ...que actúa mal... ...hay que decirle que actúe mal... ...pero ustedes actúan muy bien... ...les digo... ...gracias por esa fe... ...por ese cariño... ...pero que no vaya a creer la gente... ...que porque ustedes son dulces... ...bondadosos... ...educados... ...y religiosos... ...se van a quedar callados... ...cuando les hacen el mal... ...y es más... ...no hay que brincar... ...ni ser grosero... ...pero hay que ser sincero... ...tienen problemas con el vecino... ...han servido... ...y les han pagado mal... ...miren... ...esas personas a quienes... ...ustedes posiblemente... ...de tan buen corazón... ...le hicieron un favor... ...puede que en este momento... ...les estén deseando mal... ...deseando no más... ...obvio... ...le puede pasar a ella o a él... ...muchas más cosas graves... ...de las que le pueden suceder a usted... ...lo que sí es que eso va como limando... ...y va volviendo sensible a la persona... ...porque ya... ...una persona que le desea uno mal... ...no es tan grave... ...pero ya dos o trece... ...cualquier persona que le haya... ...tenido a usted envidia... ...y le ha deseado mal... ...que se le rompa la mata... ...que le dañen el carro... ...eso puede pasar... ...que se le dañe el hogar... ...eso puede pasar... ...y una prevención... ...vale mucho... ...más que una roba de curación... ...una consultica... ...una consulta con David Rubai... ...además descubrirá usted... ...porque son malas cosas positivas... ...que se descubren en el fondo de las personas... ...no en todas... ...porque hay en otras que no son sino maldad... ...pero si uno logra... ...con claridad suficiente... ...con dignidad... ...con altura... ...con responsabilidad... ...con ética... ...con madurez... ...hacerles caer en la cuenta... ...pues logran salir de ahí... ...pero hay personas que uno les dice la verdad y no... ...es como si no les estuviera... ...diciendo que eso es malo... ...sino que eso hagan lo que les está yendo... ...mejor con marihuana... ...con bazuco... ...robando, mintiendo, engañando... ...siendo desagradecidos... ...no se confunda ni se deje confundir... ...búsquele verdaderamente... ...la comba al palo... ...donde menos se cree salta la liebra... ...no todo está hecho... ...vamos con las personas de Aries... ...y ya verán ustedes mucha información aquí... ...Aries, Tauro, Géminis y Cáncer... ...sientes mucho desapego de una labor o trabajo... ...que antes significaba mucho para ti... ...y que has dedicado muchas energías... ...pero quizás debas asumir... ...que los tiempos han cambiado... ...y que ahora es otro modo... ...míralo con otros ojos... ...y te recuperarás... ...cogí desprevenido a don Andrés allá en los estudios... ...pero la habilidad suya me sorprende... ...calo Andrés... ...vamos con Tauro... ...alguien te pide tu colaboración... ...para algo que redunde... ...en el bien común... ...y te prestas a ello sin pensarlo dos meses... ...sabes que es algo necesario... ...y no te importa colaborar... ...todo lo que sea posible... ...eso es algo que en el fondo... ...te gusta mucho hacer... ...Géminis... ...hay antes y un después para ti... ...tras algunos acontecimientos... ...en que has notado como algunas personas... ...han reaccionado contigo... ...que te han dolido... ...vas a tomar ciertas medidas... ...y otra actitud... ...pero eso no significa... ...que lleves contigo... ...las malas sensaciones... ...cáncer... ...si no tienes demasiado tiempo... ...para dedicarlo a una persona... ...que te pide un favor... ...explícaselo con claridad... ...para que no se sienta ignorada... ...y tenga una mala imagen de ti... ...busca otro momento... ...para hacerlo... ...y demostrar... ...tu buena voluntad... ...en el nombre de Dios Todopoderoso... ...yo David Urbay... ...pido a la Divina Providencia... ...poniendo por intercesora... ...a la Santísima y Dulcísima Virgen del Jordán... ...esos milagros grandes y maravillosos... ...que realizó nuestro Señor de los Milagros... ...este Domingo Día del Señor de los Milagros... ...se volverán a operar... ...los mismos milagros... ...porque es al mismo Dios... ...pero en su adolescencia... ...por medio de su infancia... ...vamos a pedirle... ...el Miércoles 25... ...que... ...perdón... ...Jueves 25... ...Día Inolvidable del Niño... ...Bendito Jesús de Praga... ...tomen el agüita... ...y la voy a rezar... ...para que la beban dos veces más... ...vamos con la siguiente carta... ...Caballero... ...y Maestro David Urbay... ...lo felicito... ...y le pido a Dios... ...por su bienestar general... ...y le pido el favor... ...que me diga... ...qué está pasando en mi vida... ...yo sé que estamos viviendo... ...tiempos muy duros... ...pero a Dios gracias... ...tengo mi trabajito... ...el dinero ya no me alcanza... ...para nada... ...o mejor dicho... ...para muy poco... ...tengo unas deudas... ...y no he podido pagar... ...ni intereses... ...aproveché la cuarentena... ...para hacer unos arreglos... ...en mi casita... ...y de ahí comenzaron... ...a agravarse en mis problemas... ...con mi esposa... ...y mis hijas... ...una de ellas... ...saldó enredada... ...con el tal Maestro de Constitución... ...quien es casado... ...y su esposa... ...trata de la peor... ...manera a mi hija... ...y mi hija... ...se volvió... ...muy grosera... ...atrevida... ...y contestona... ...y agresiva... ...e irrespeta... ...a su señora madre... ...le escribo... ...porque estoy... ...muy necesitado... ...de su poder mental... ...cordialmente... ...Juan Clímaco Ríos... ...Juan Clímaco... ...debe acercarse... ...inmediatamente... ...a mi consultorio... ...este sábado... ...veinte... ...los que estén endeudados... ...abatidos... ...confundidos... ...endeudados... ...estresados... ...que no tengan camino... ...que no vean... ...que vean que todo se está cerrando... ...que todo se ha cerrado... ...hay una fuerte... ...energía negativa... ...en su casa... ...personas que vivieron antes ahí... ... practicaron abortos... ...alumbramientos... ...clandestinos... ...trabajaron... ...rezos con veladoras negras... ...invocaron la mano sola... ...el ángel negro... ...y también hicieron cosas... ...después de los abortos... ...Dios mío... ...como ofreciendo... ...rituales sanguinarios... ...con sangre... ...al demonio... ...esa casa está infectada... ...y usted puede salir de ahí... ...sin casa... ...y debiendo... ...y enfermo... ...venga a mi consultorio... ...mire que las cosas están empeorando... ...señor... ...le digo... ...su hija... ...es una muchacha... ...que la habían querido ver... ...prostituida... ...este hombre... ...le abrió el camino... ...ella no va a estar con él... ...ella va a romper... ...en pocos días... ...no tanto por lo de la señora... ...sino porque tiene... ...por ahí... ...un hombre... ...o dos hombres... ...con los que ha pensado... ...que se va a dar la oportunidad... ...sexual... ...de ir a un motel... ...con uno de ellos... ...primero y luego con el otro... ...y así su hija... ...dará los primeros pasos... ...hacia la desesperante vida... ...de la prostitución... ...le estoy diciendo... ...ni más ni menos... ...vengase este sábado... ...y usted dará testimonio... ...del asombroso poder... ...que hay en este altar... ...que hay en mi casa... ...que es una casa de oración... ...que es una casa hecha... ...para estos rituales... ...se dará cuenta... ...cómo su vida cambia... ...con su hija... ...que se volverá... ...hogareña... ...risueña... ...obediente... ...decente... ...y cambiará su vida... ...si no alcanza... ...este sábado... ...20... ...ya vuelvo el martes... ...23... ...pero ya sería... ...un poco más difícil... ...no necesita... ...usted ya... ...yo con qué pago... ...no está endeudado... ...págueme la consulta... ...porque no la puedo regalar... ...no la debo... ...ni la regalaré tampoco... ...pero... ...lo otro... ...me lo va a pagar... ...con la misma plata... ...que el Señor... ...no le digo que yo... ...sino que Dios... ...le va a ayudar a ganar... ...muchas gracias por su carta... ...y buena suerte... ...con el mayor entusiasmo... ...y con todo respeto... ...le escribe... ...Oscar Andrés... ...Vallejo... ...Puerta... ...estoy enormemente... ...agradecido... ...y a mi alrededor... ...hay un gran número... ...de personas... ...profundamente... ...asombradas... ...gracias al cambio... ...tan extraordinario... ...que dio mi vida... ...gracias... ...a su tratamiento científico... ...de artes... ...parapsicológicas... ...estaba supremamente... ...atormentado... ...tan bajito... ...de energías... ...con tanto agotamiento... ...que ni ganas... ...de hacer nada... ...con ganas... ...de no hacer nada... ...y con un miedo... ...que casi... ...me lleva... ...al suicidio... ...soy otra persona más... ...de las muchas... ...que usted... ...con el poder de Dios... ...ha salvado... ...de la ruina... ...de toda hechicería... ...miserable... ...no sólo yo sufría... ...también... ...mi amada esposa... ...mis adorados hijos... ...y mi familia... ...en general... ...siento una energía... ...maravillosa... ...como nunca creí... ...gracias... ...don Dabel... ...con mi cambio... ...también mis padres... ...mejoraron... ...pues ellos... ...estaban creyendo... ...que me iba a morir... ...no solamente... ...estoy vivo... ...gracias al poder... ...de la Virgen Santísima... ...sino que estoy saludable... ...alegre... ...y con muy buena suerte... ...absolutamente... ...viviré agradecido... ...nunca olvidaré... ...que desde lo... ...desde que lo llamé... ...al 311... ...390... ...25... ...94... ...vi los cambios... ...que iban a venir... ...en mi vida... ...y era como si me hubiera... ...amanecido... ...después de una noche... ...tormentosa... ...atentamente... ...Óscar... ...Andrés... ...Vallejo... ...Puerta... ...casi una obra... ...un poquito de literatura... ...uy bendito Dios... ...que es esto tan grande... ...Dios mío... ...permíteme seguir... ...haciendo estas obras... ...no en tu nombre... ...porque lo que más me gusta... ...de la carta... ...no es el testimonio... ...que da de mi ayuda... ...sino del poder de la Virgen... ...del Espíritu Santo... ...que los padres quedaron felices... ...y ellos estaban sufriendo... ...porque uno sufre por los hijos... ...este programa... ...por eso sigue extendiéndose... ...como un reguero de pólvora... ...y el incendio... ...es un incendio de amor... ...de desbordante cariño... ...hacia las cosas eternas de Dios... ...gracias... ...don Oscar Andrés... ...Dios lo bendiga... ...gracias al canal... ...CNC... ...por permitirme... ...a través de su frecuencia... ...de sus instalaciones... ...de su técnica... ...de su devoción... ...y de su entrega... ...llevar este regalo... ...exquisito... ...para las personas... ...de buen gusto... ...como son... ...del gusto espiritual... ...ya regreso... ...para la parte final... ...Daber Urbay... ...es el poder de la fe... ...cientos y cientos de personas... ...en el mundo entero... ...lo aclaman... ...como el mentalista y consejero... ...de la verdad... ...Daber Urbay... ...siempre en la lucha incansable... ...por encontrar... ...la verdad... ...Daber Urbay... ...ahora en redes sociales... ...Facebook... ...Instagram... ...Twitter... ...Daber Urbay... ...mentalista... ...mundialmente reconocido... ...separe su cita... ...al... ...311... ...390... ...25... ...94... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber... ...Urbay... ...Muchas gracias a don Carlos Andrés Valencia... ...nuestro jefe de producción... ...de grabación y corrección... ...y montaje allá... ...don Carlos Andrés Valencia... ...y a nuestro incondicional... ...invaluable colaborador... ...Rafael... ...Ushuga... ...Toboy... ...Dio les pague... ...Antonio Rafael... ...Rafael Antonio... ...Juan... ...Juan Rafael... ...Ay que pena... ...Juan... ...Juan Rafael... ...Así que llamaba a mi hermano... ...pero como mi hermano llamaba a Rafael Antonio... ...que Rafael... ...Juan Rafael se me parece a él... ...ya le había cambiado el nombre... ...pero es una conexión muy bonita Rafa... ...que te conecto con mi menor hermano... ...el que falleció estando yo muy niño... ...vamos con las personas de Leo... ...Virgo... ...Libra... ...Escorpión... ...Sagitario... ...Leo... ...Atención... ...Leo... ...No debes darle tantas vueltas... ...A un asunto de trabajo... ...que al fin y al cabo... ...No está en tus manos solucionar... ...Leo... ...Lo mejor para ti será quizás... ...Poner distancia... ...Y ver los acontecimientos desde la barrera... ...Poco a poco entenderás... ...Ciertos mecanismos... ...Virgo... ...Realmente has sido capaz de vencer ese miedo... ...que te daba... ...Un escenario poco conocido... ...Y eso te va a dar a partir de ahora... ...Una mirada nueva sobre las cosas... ...Y una mayor seguridad de tus decisiones... ...Sonreirás... ...Porque vas a conseguir controlar tus pasos... ...Libra... ...Libra... ...Abordas un tema... ...Doméstico... ...Con toda la paciencia posible... ...Y eso es una buena actitud... ...Porque de lo contrario... ...No lo vas a poder arreglar adecuadamente... ...Y además te afectaría... ...De una manera poco recomendable... ...Libra... ...Si tienes que reclamar algo... ...Hazlo con tranquilidad... ...Escorpión... ...Pon mucha atención a las redes sociales... ...Escorpión... ...Ya que a través de ellas... ...Te puede llegar un dato... ...O una información muy útil... ...Para solucionar un tema... ...O para poder averiguar... ...Una información valiosa... ...O práctica... ...Aprovecharás... ...Bien toda la tecnología... ...Escorpión... ...Sagitario... ...Andarás con más calma... ...Y aceptando muchas cosas... ...de tu vida... ...Que son importantes... ...Y que ahora en adelante... ...Vas a llevar mucho mejor... ...Si se trata Libra de algo... ...Perdón Sagitario... ...Si se trata de algo relacionado... ...Con una pérdida... ...Lo asumirás... ...Piensa que la vida... ...Son etapas... ...Capricornio... ...Es bueno que tomes Capricornio... ...Conciencia de que es mejor... ...Renovarse... ...Y no quedar... ...Anclado o anclada... ...En determinados... ...Conceptos... ...O Ideas... ...Abre tu mente... ...A todo lo que signifique... ...Nuevas maneras... ...De enfocar eso... ...Te dará aliento de sobra... ...Para seguir adelante... ...Tú eres aguerrido... ...Eres incansable... ...Eres persistente... ...Pero lo mejor... ...Eres ayudado de Dios... ...Acuario... ...Vas a necesitar... ...Un poco de más sentido práctico... ...Acuario... ...En el trabajo... ...Y si estás al mando... ...De un negocio... ...O tienes personas... ...A tu cargo... ...Debes actuar... ...Con habilidad... ...Para llegar... ...Donde quieres... ...Con tu temple... ...Es importante... ...Ahora... ...Dejar algo... ...De lado... ...Pisis... 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 ...No vas a permitir... ...Que los demás... ...Te influyan... ...Negativamente... ...Porque tus ideas... ...Y proyectos... ...Son buenos... ...Y los vas a exponer... ...De una manera... ...Atractiva... ...Y arrolladora... ...Sabrás transmitir... ...Energía... ...Y confianza... ...En ellos... ...Alguien... ...Te escucha... ...Atentamente... ...Debes apoyarle... ...Este sábado... ...Este sábado... ...Repito... ...Este sábado... ...20... ...Puede tener usted... ...El Pasaporte a la Felicidad... ...Le doy la llave... ...Con el conocimiento... ...De la experiencia... ...Adquirida... ...Durante toda mi vida... ...Para decirle... ...Qué le conviene... ...Y qué no le conviene... ...Este sábado... ...20... ...de febrero... ...Y martes... ...23... ...Los espero... ...En Santa Rosa... ...De Cabal... ...Barrio La Hermosa... ...Cuarta etapa... ...Última calle... ...Tome de la agüita... ...Muchas bendiciones... ...Aquí terminan por hoy... ...Las grandes enseñanzas... ...Del Gran Maestro Mayor... ...Doctor Honoris Causa... ...En Metafísica... ...Para Psicología... ...Y Ciencias Afines... ...Tabel Urbay... ...Quién gracias... ...Al Talismán de la Plata... ...Deja en el ambiente... ...El Aroma de la Prosperidad... ...Separe su cita... ...Ya... ...Teléfono 311-390-2594... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...El Poder de la Fe... ...Tabel Urbay...